Estamos muy contentos porque ya empezamos la Expo, una vez al año como se promueve siempre la Expo Fierrera. La verdad con mucho público, con muchos autos, muchos expositores. Esperábamos que el clima nos acompañe, pero bueno, nos fue una mala pasada. Teníamos una carpa gigante armada afuera, la verdad que tuvimos que desarmar por cuestión del viento y del clima. Que no nos acompañó, pero bueno, la verdad que estamos a pleno acá dentro del colegio. Que bueno, que la verdad que tenemos muchos expositores, mucho público y la verdad que la gente está disfrutando la Expo. Así que bueno, la jornada va a seguir todo este sábado. Mañana va a estar seguramente a pleno, así que invitamos a todos los vecinos que nos vengan a visitar acá la Expo Fierrera en el colegio de Guatemala. Marcelo, distintas marcas, ¿no? Eso es algo que caracterice a esta Expo. Sí, la verdad que bueno, el Club del Falcon, como siendo el presidente yo, nacimos como Club del Falcon. La Expo Fierrera nació hace tres años y bueno, la verdad que fue un gran éxito. Y bueno, hoy la gente que venga a esta Expo piensa que va a venir a ver puro Falcon. No, la verdad que es el Club Fierrero, que ahora es una organización más, que está dentro del Club del Falcon. La verdad es que bueno, podemos exponer tanto Chevrolet, Ford, Torino y Dodge, que bueno, la verdad que bueno, hacemos un gran club y bueno, que la gente le gusta. Y bueno, y ahora somos una gran familia de fierreros, como siempre decimos, ¿no? Bueno, ahora estaba previsto este sábado el circuito callejero, así que lo vamos a pasar para mañana. Así que el circuito callejero, para que le contemos a la gente, es que vienen en la categoría 1300, que vamos a poder hacer un circuito callejero en la ría local, donde los vecinos y todo el público que venga a visitarnos acá a la Expo Fierrera se va a poder subir. La verdad, y que sientan la misma sensación que sienten los pilotos a correr en un auto de competición. Y la verdad que bueno, va a ser un gran circo, bueno, la quema de cubiertas, como siempre lo hacemos, hasta el quema quema, como le decimos. Eso está pronosticado para mañana, así que bueno, esperar con mucha ansia mañana, el día domingo, para el gran cierre de la Expo Fierrera, ¿no? Nuevamente, invitamos a la gente que se acerque, recordemos, acá en el Colegio de Guatemala, ¿en qué horario? Bueno, arrancamos mañana a partir de las 15, así que invitamos a todos los vecinos de Río Gallegos que nos vengan a visitar, a toda la familia, a partir de las 15, acá en el Colegio de Guatemala.